Hola, ¿cómo van? Solo hoy quise hacer un comentario sobre la foto que publicó en días pasados de gran Freddy Guarín. Leí una cantidad de personas que le escribieron, muchos buenos, otros malos. Pero lo lindo de esa publicación de Freddy Guarín es ver un ser humano que se dio cuenta de la gran cantidad de errores que cometió. También está lleno de virtudes. Pero quizás esos errores fueron los que lo llevaron al punto donde hoy se encuentra el desahogarse. Al hablar de Dios, al hablar de todo lo que quiere, dejar que fluya, que fluya para volver a alcanzar el éxito. Pero por lo menos para tener paz mental, tranquilidad. Porque el que no fracasa, no alcanza el éxito. Los primeros escalones para el éxito es el fracaso. Y aquellos que se burlan de las personas cuando las ven consumidas en un dolor son aquellas personas que tienen garantizado ir a lo más profundo, a lo más terrorífico del ser humano. Sin embargo, el respetable cada cual está donde desea estar. Yo los invito a que confíen en ustedes, a que sientan que pueden alcanzar el éxito, a que sientan que pueden llegar arriba, a que sientan que son capaces, que si los demás pudieron, ustedes también pueden. Recuerden que somos los que nos rodeamos y somos los que pensamos. Un abrazo.